Si yo les digo el nombre de Razer, muchos de ustedes probablemente sepan de quién estoy hablando. Razer es una de las compañías líderes del mundo de, básicamente, de periféricos y accesorios para el mundo de los gamers en PC. Ahora se están abriendo otros ámbitos, pero son básicamente exclusivos de periféricos para PC. Y son básicamente una de las empresas que más hizo crecer este mundo en los últimos años. Sin embargo, hace algunas semanas, Razer presentó un nuevo software de su empresa que nos permitirá ganar juegos y periféricos con nuestra PC sin tener que hacer prácticamente nada. ¿Esto es verdad? Vamos a averiguarlo. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Muy bien, para arrancar, en primer lugar me gustaría aclarar algo. Generalmente no me gusta hacer este tipo de videos porque no es lo que quiero mostrar en mi canal. Simplemente criticar cosas no me parece lo más constructivo. Sin embargo, me parece que en este momento, o por lo menos en este caso en específico, como me gustaría simplemente protegerlos de algo que puede llegar a pasarles, o que por ahí pueden llegar a ser víctimas sin darse cuenta, me gustaría explicar algunas cosas acerca de este nuevo software que lanzó la compañía de periféricos llamados Razer, que se llama Softminer. Ustedes si hablan de criptomonedas, probablemente se les venga a la cabeza palabras como Bitcoin, Ethereum, etc. Una criptomoneda básicamente es una moneda digital que no está radicada en ningún tipo de entidad bancaria, en ningún tipo de país, y simplemente se encuentra en internet, es digital, no existe físicamente. El valor de esta criptomoneda se lo da al mercado, obviamente, y básicamente la criptomoneda funciona gracias a la gente que se dedica a minar. Los famosos mineros que en el mundo del hardware obviamente son tan pero tan criticados. Un minero básicamente lo que hace es verificar que una transacción entre una persona A y una persona B sea legítima. De dónde viene la criptomoneda que la persona A le quiere dar a la persona B, quién la tuvo antes, quiénes la tuvieron antes, y así. Es básicamente una persona que se encuentra entre medio y verifica todo eso. Sin embargo, no es que hay un solo minero. Existen muchísimos mineros que básicamente se controlan entre sí y verifican que todos los todos básicamente hagan lo correcto al verificar la transacción. Y estos mineros ganan dinero justamente a partir de las comisiones que obtienen a través de cada transacción. Cuanto más quieras enviar de dinero en alguna criptomoneda, más van a ganar estos mineros. Y la posibilidad de que estos mineros puedan básicamente verificar este tipo de transacciones, se limita a la cantidad de poder que tengan de procesamiento. ¿Qué tipo de poder de procesamiento? Bueno, muy buenos CPUs y más que nada muy buenos GPUs. Muy buenas GPUs o placas de video. Es por eso que hace por lo menos el año pasado, los precios de las placas de video explotaron muchísimo porque monedas como Bitcoin estaban en su alza. Creo que llegaron a 19.000 dólares cada Bitcoin. Y obviamente muchas personas estaban planteando como modelo de negocio empezar a minar criptomonedas. Ahora, a día de hoy por lo menos las criptomonedas están bastante, pero bastante caídas. Bitcoin creo que está en 4.000 dólares y simplemente minarlas, teniendo una granja de minería, simplemente no es del todo rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas, o mejor dicho muchas compañías, simplemente ya no pueden tener una granja con miles y miles de computadoras corriendo, consumiendo energía, porque ya no sería rentable. Es por eso que el software que vamos a ver el día de hoy es bastante, pero bastante interesante como modelo de negocio, pero también es bastante, se le podría decir, tramposo, porque simplemente Razer está ganando dinero a través de nuestras computadoras y a través de nuestra cuenta de luz y a través de básicamente nuestros componentes y nos está dando básicamente centavos como recompensa por poner nuestra computadora. Y ahora les voy a explicar por qué. Hace algunas semanas, como pueden ver, este fue el tweet que presentó Razer presentando básicamente el software, como pueden ver dice que, básicamente si se los traduzco, dice que básicamente si tenés una computadora muy buena en tu casa, como por ejemplo una 1050Ti para arriba en tu casa, que simplemente no la podés estar usando todo el tiempo porque tenés que hacer otras cosas, tenés que ir a estudiar, tenés que ir a trabajar, etc. Mientras vos no la podés usar, nosotros podemos hacer que esa computadora te esté generando dinero a vos. Ahora, este dinero realmente no es tan así. Ahora vamos a ver por qué. Si nosotros nos dirigimos a este link de acá, vamos a caer en la página del programa en sí, que como pueden ver acá lo podemos descargar. Si lo quieren probar, lo podrían hacer, pero personalmente no les recomiendo y ahora van a ver por qué. Como pueden ver acá abajo, como pueden ver, dice earn 500 Razer Silvers o más en un día. ¿Qué son los Razer Silvers? Bueno, justamente cuando nosotros descargamos el programa y empecemos a minar, lo que nosotros vamos a estar haciendo no es un minado de criptomonedas, no vamos a estar ganando dinero real a través de criptomonedas, sino que lo que vamos a estar ganando serían como créditos en la tienda de Razer. Acá, por ejemplo, Razer dice que recomienda con una configuración que tenga una 1050 o una AMD RX 460 como mínimo, vas a poder ganar entre 500 o más Razer Silvers al día. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que como máximo vamos a poder ganar esa cantidad. Pero ahora, esa cantidad la vamos a poder ganar en configuraciones de alta gama que consumen bastante, pero bastante dinero. Perdón, energía. Una 1080 Ti 1.7 corriendo al 100% 24 horas del día no es algo que muchas personas se puedan permitir monetariamente a fin de mes con la cuenta de luz que les va a venir. Y obviamente, el utilizar este programa todo el tiempo va a generar que nuestra vida útil de los componentes se terminen acortando. Entonces, estas cifras realmente no son cosas que se podrían llegar a alcanzar si realmente se utiliza este programa con su propósito, que es para cuando nosotros no lo estamos utilizando. O sea, ¿quién deja su computadora 24 horas prendidas sin hacer nada y simplemente la deja estar? Para eso simplemente te armás una granja de minería. Justamente para poder conseguir recompensas que valgan la pena con este tipo de software, tenés que tener primero una computadora muy pero muy buena y dejarla correr muchísimo tiempo. Como pueden ver, bueno, ahí simplemente podemos ver que lo que nos dice, algo que cabe mencionar es que los Rays al Silver se vencen cada 12 meses. O sea, un Rays al Silver que yo gano el día de hoy, por ejemplo, 20 de enero, dentro de un año, el 20 de enero del año que viene, simplemente ya no va a valer, ya no va a existir. O sea, si los estoy ahorrando, tengo que gastarlos en el periodo de un año. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros queremos canjear uno de los productos que querramos a través de los Rays al Silver, tendríamos que conseguir la cantidad que querramos en menos de un año. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, imaginémonos que yo me quiero comprar el Rays al Mamba Elite, que es un mouse que cuesta, si no me equivoco, 80 dólares o 90 dólares. Entonces, si, por ejemplo, nosotros queremos canjear el Rays al Mamba Elite, que cuesta 140.000 silvers de Razer, esto sería básicamente un mouse que nos cuesta aproximadamente, si no me equivoco, sí, 90 dólares americanos. Entonces, si nosotros quisiéramos adquirir este Rays al Mamba que tenemos por acá, que cuesta 140.000 silvers de Razer, que básicamente en moneda real serían 90 dólares americanos, si nosotros hacemos la cuenta de cuánto equivaldría a eso, 90 dólares americanos dividido los 140.000 Razer Silvers, que básicamente tenemos por acá, nos quedaría que básicamente un Razer Silvers equivale a 0,00064 centavos de dólar americano. Como pueden ver, es muy pero muy poco dinero. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Que, por ejemplo, imaginémonos que estamos ganando 500 dólares al... 500... Simplemente, disculpen, 500 silvers al día. Bueno, 500 silvers al día, utilizando la computadora 24 horas y que sea una muy buena computadora, como puede ser un i7 o una 1080 Ti, podríamos llegar a alcanzar 500 silvers al día. Probablemente sea un poquito más, un poquito menos. Pero, si nosotros la dejamos 24 horas al día consumiendo energía, vaya a dar una vez a ver cuánto nos vaya a costar, digamos, la cantidad de watts que vamos a terminar consumiendo a fin de mes. Si la dejamos 500, digamos, corriendo todo el día, si dividimos 140.000 silvers, si lo dividimos por 500, aproximadamente en 280 días se podría llegar a conseguir un mouse que cuesta 90 dólares americanos. Entonces, hagan la traducción a cuánto es 90 dólares americanos en su moneda local y dense una idea. Pregúntenle si son hijos, si sus padres son los que pagan la electricidad en su casa, cuánto son 90 dólares americanos. Y simplemente piensen en cuánto puede llegar a consumir su computadora si está corriendo todo el tiempo. Recuerden que esto no es un escenario que se pueda llegar a replicar. Simplemente la gente de Razer planea que la gente lo ponga ahí un poquito de tiempo y con eso, básicamente, los únicos que terminan ganando son ellos. Básicamente están explotando gente que no puede ver estas cifras y dice Ah, bueno, en mi tiempo libre voy a hacer un poquito y de a poco voy a ir acumulando. Pero pasa el año y simplemente no te diste cuenta y te ahorraron todos los Razer Silvers. Esto, como pueden ver, es algo que a mí por lo menos me llamó bastante la atención que una empresa tan respetada como Razer lo haya publicado porque sale a la luz muy fácilmente con algunas cuentas que simplemente esto no es real, no es sustentable. Muy pocas cosas podés conseguir y simplemente, y si las podés conseguir, simplemente no vale la pena la cantidad de dinero que simplemente gastaste en energía y todo lo que esforzaste tu CPU y tu GPU al máximo durante tanto tiempo. Le acortaste la vida útil simplemente para conseguir un mouse de 90 dólares que simplemente lo podrías haber comprado con tu propio dinero y te hubieras ahorrado un montón de dinero más. O sea, simplemente al hacer estos cálculos me parece que queda muy claro que la única persona que termina ganando es Razer en sí misma porque con lo que ellos básicamente nos proponen de precio, de premios, ellos deben estar ganando 10 veces más. O sea, por cada mouse que ellos simplemente nos entreguen con este tipo de programas, ellos deben estar ganando lo que cuesta ese mouse multiplicado por 20 veces. Así que creo que esto es un poco la idea de este video, que se den cuenta de que por ahí estas empresas pueden llegar a hacer cosas que parecen poco éticas, que parecen poco que estén bien, pero simplemente por dinero, bueno, por dinero baila el mono. Realmente estoy sorprendido que Razer haya podido publicar o que pudo publicar algo así porque, bueno, simplemente respeto mucho a Razer, me encantan sus productos, esto no es un video en contra de Razer, simplemente me parece que se están explotando a un público que por ahí no entiende bien qué es lo que significa minar y qué es lo que conlleva minar. Y simplemente se están explotando, por ejemplo, a chicos chiquitos. Imagínense en su casa, si por ejemplo vos le presentás este programa a un primito, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Qué? ¿Simplemente tengo que descargar el programa, abrirlo y ya puedo conseguir un mouse gratis? Sí, ¿y cómo le explicás que realmente no es tan fácil como te lo hacen ver? Así que nada, eso quería un poco hacer en este video, como pueden ver, es un poco extraño, distinto a lo que les suelo mostrar generalmente, así que espero que les haya gustado. Si tienen otro tipo de programas así, otro tipo de cosas así, que vean que no son justas para el usuario, déjenmela saber en los comentarios, o si tienen una experiencia con este software, también háganmelo saber, porque personalmente me parece simplemente una falta de respeto a sus usuarios. Como les vuelvo a repetir, me encanta Razer, me encantan sus productos, he tenido varios productos Razer y son muy, pero muy buenos. Los periféricos Razer son muy buenos. ¿Son un poco caros? Sí, pero son buenos. Este programa no es nada bueno, y por lo menos yo les recomendaría que jamás lo bajen. Así que bueno, nada, si les gustó este video, suscríbanse si no lo están, apoyen con su like, que me ayuda muchísimo, compártanlo con sus amigos para que no caigan en este tipo de trucos, que estas megas corporaciones nos están tendiendo a la comunidad de los, de los gamers. Y bueno, nada, espero les haya gustado mucho. Nos veremos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.